bienvenidos amigos de la revista medicina y salud pública gracias por acompañarnos hoy nos encontramos con el doctor benjamín bolaños él es catedrático del departamento de microbiología y zoología del de médica del recinto de ciencias médicas de puerto rico doctor muy buenas tardes y gracias por su tiempo para esta entrevista buenas tardes y gracias por la invitación bueno doctor y a las personas que en este momento nos están viendo lo hemos invitado para hablar como los factores ambientales afectan al asma ya varias condiciones alérgicas en estos pacientes doctor bueno puerto rico tiene una de las prevalencias más altas de asma en el mundo verdad entonces en base a esa necesidad que había de determinar el origen de este problema de asma hace 15 años nos dimos a la tarea de establecer la primera estación de aeroalergenos de puerto rico en la ciudad de san juan y empezamos a reportar diariamente los niveles de hongo y de pólenes que habían en el exterior del aire de puerto de san juan y ya tenemos 14 15 años haciéndolo 24 7 y por lo tanto entonces ya podemos hablar con propiedad acerca de los calendarios de esporas de hongo de pólenes de puerto rico y como esos calendarios se asocian con eventos como el asma en la rinitis alérgica y otras condiciones alérgicas y como precisamente esa asociación doctor cuáles son esas manifestaciones en estos pacientes bueno lo que sucede es que los hongos por ejemplo tienen unas temporadas verdad esas temporadas están condicionadas directamente por la lluvia la precipitación es muy importante para que haya aumento en los niveles de hongo en ciertos meses del año como sería por ejemplo en mayo como sería en septiembre octubre y noviembre y entonces ya tenemos esos calendarios verdad con unas temporadas claramente definidas y lo que toca hacer es ver cómo correlación a estos calendarios con utilización de servicios médicos por asma por ejemplo en salas de emergencia hospitalizaciones visitas al médico utilización de medicamentos verdad y entonces ese trabajo se está haciendo verdad hemos logrado hacer una correlación por ejemplo con una colaboración que hicimos con el departamento de salud y el cdc hicimos una correlación del 2013 donde encontramos que cuando aumentaban los niveles de hongo y cuando aumentaba el polvo de áfrica que es un fenómeno que ocurre en el caribe que llegan tormentas de polvo desde áfrica hacia las américas aumentaban los casos de asma verdad entonces se encontró una relación tiene una asociación indirecta donde por ejemplo un aumento en miles por as representaba casi un aumento en mil casos de asma y un aumento en un microgramos de polvo de áfrica resultaban 5600 casos de asma o sea que había una asociación bastante íntima verá entre esos dos fenómenos y eso es muy importante si es importante porque permite manejar a los pacientes con más certeza verdad basado en evidencia científica basado en la experiencia que el paciente tiene con un calendario de alergenos cómo se siente más peor verdad cuando llegan o aumentan esos hongos o estos pólenes o cuando aumenta esa llegada del polvo de áfrica como tenemos en este momento precisamente el peor fenómeno en la en los 60 años que se lleva estudiando hemos tenido una calidad de aire muy mala verdad y eso nunca habíamos pasado por un evento como este así que yo asumo que en estos días debe estar las salas de emergencia con muchas personas quejándose y con asma en estos días doctor y aprovecho que usted es el experto en el tema para poder preguntarle estaba haciendo algunas lecturas precisamente de que este polvo de áfrica no trae hongos porque por el contrario baja la humedad y eso hace que los hongos disminuyan se nos podría de pronto un poco explicar eso y explicarnos también cuál es la incidencia de ese fenómeno en la salud de las personas sí bueno está publicado en una revista muy prestigiosa que es science que el polvo de áfrica traía hongos al caribe verdad pero la el estudio que se hizo fue dos días solamente tomando muestras de cultivo de cuando había fenómenos de arena y encontraba supuestamente aumentaron los hongos y en base a eso pues todo el mundo habla del mantra verdad que el polvo de áfrica no está trayendo hongos al caribe y todo el mundo piensa así y la comunidad médica todo el mundo piensa que nos va a hacer mucho daño esa llegada de hongos del de con el polvo de áfrica pero lo irónicamente lo que hemos observado en esta observación diaria en 15 años es que todo lo contrario cuando llega el polvo de áfrica absorbe la humedad del ambiente y la humedad es necesaria para que las esporas se liberen por lo tanto bajan estripitosamente los niveles de hongo por ejemplo hoy tuvimos 750 esporas por metro cúbico de aire que eso nunca se había obtenido el hongo siempre está presente en puerto rico y los números son en el orden de miles de esporas por metro cúbico de aire pero como teníamos ayer un día malísimo con mucho polvo calidad de aire muy mala 300 microgramos por mí por metro cúbico de aire y hoy también pues los hongos no aguantan esa desecación y por lo tanto bajaron los niveles tremendamente así que por lo menos en la parte de hongos creemos que eso no es correcto verdad que hay que corregir a la literatura científica ya la comunidad médica en el sentido que el polvo de áfrica no trae hongos a puerto rico sino que lo contrario nos protege de los hongos puertorriqueños porque no se pueden liberar en esas condiciones de desecación que el polvo trae esto obviamente es importante porque muchas personas son alérgicas a los hongos y pues no van a sufrir tanto como la persona que pueda ser susceptible al particulado del polvo de áfrica sin embargo esa arenilla que dicen que trae el polvo puede causar inflamación en las vías respiratorias dependiendo de cada uno de los niveles en varios pacientes y eso es lo que usted nos explica que hace que la gente vaya con más frecuencia a los centros médicos correcto cuando uno mira el tamaño del particulado del polvo de áfrica la mayoría diría yo que es grueso verdad es un particulado grueso que no se sorprende como partículas de 300 400 micrones puedan viajar 5000 kilómetros para llegar hasta puerto rico verdad tan pesadas y tan grandes pero también hay un particulado fino observamos esta mañana por ejemplo muchas partículas de menos de 5 micrones arena pequeñita lo cual entonces lo ponen un rango muy amplio de tamaños si bien el grueso es grande y a impacto del tracto respiratorio superior algún particulado muy fino y puede llegar al pulmón verdad puede desencadenar el asma así que hay que tener cuidado con este particulado porque varía mucho en tamaño doctor de lo que ustedes tienen hasta el momento digamos pronosticado estudiado en su laboratorio es que este polvo de áfrica va a durar en puerto rico hasta cuándo bueno va a estar supuestamente hasta el jueves estoy hablando con la gente del servicio nacional de meteorología ellos con sistemas de satélites pues predicen que ya para el jueves se habrá ido esa nube que piensa llegar incluso a la florida texas incluso al norte de del este de eeuu es algo monstruoso que nunca se había visto previamente es es atípico doctor se había presentado hace cuánto tiempo en puerto rico y precisamente porque se hace tan atípico este fenómeno que está actualmente en la isla bueno el polvo de áfrica es un evento que ocurre intermitentemente verdad no es como los hongos que tiene una temporada de tres meses casi todos los días el polvo de áfrica empieza a llegar tal vez tan temprano como febrero pero mayormente llega en los meses del verano en puerto rico que sería junio julio agosto verdad pero es una son nubes que pasan verdad no es que generalmente se disipan relativamente rápido no dura más de uno un día dos días pero esta que hemos tenido ya desde el domingo y va a durar hasta el jueves serían casi 4 o 5 días es la más grande que ha habido en el caribe bueno y en ese orden de ideas doctor cuál sería la recomendación digamos que enfoca en los pacientes que tienen alguna condición respiratoria por ejemplo como el asma o alguna alérgica pero también en el resto de la población bueno los niveles que hemos tenido o la calidad del aire que hemos tenido ayer y hoy en puerto rico es un nivel muy malo insalubre se llama eso muy insalubre para todo tipo de personas no es solamente el paciente con asma con enfisema con copd que va a cuidarse si no todos debemos cuidarnos porque la cantidad que hay de particulado puede causar un desarreglo a nivel de respiratorio así que lo que hay que hacer es prevenir la exposición a este particulado por ejemplo quedándose en la casa verdad con aire acondicionado el uso de la mascarilla que estamos usando ahora para prevenir la infección con el kobe 19 también nos protege de este particulado pero como es tan grueso el particulado incluso una bufanda o una tela un paño nos puede proteger cuando salgamos a la calle si es necesario hacerlo nosotros recomendamos mucho el uso de un purificador de aire con filtro epa porque remueve hasta un 50% del particulado que entra por la ventilación natural a la casa quedarse en la casa no es protección absoluta verdad porque siempre por la ventana a las puertas va a entrar aire y va a entrar en particular así que para mayor protección recomendamos ese purificador de aire es bueno que lo tenga en su cuarto mientras duerme porque resulta que las esporas de hongo en puerto rico ocurren mayormente en la madrugada tiene un ciclo circadiano durante el día muy poco hongo pero en la madrugada suben por la humedad relativa al rocío todos esos factores del ambiente que ayudan a que las poras se liberen así que ese purificador de aire va a protegerlo no solamente del polvo de áfrica en estos días sino también de los hongos en otras épocas o en las temporadas de esporas de hongo y doctor se consigue en cualquier supermercado es costoso démosle a la gente una idea de cómo protegerse si generalmente la gente piensa que un purificador de aire va a costar lo que cuesta un aire acondicionado verdad que sería fuera de su presupuesto pero se sorprenderán porque equipos relativamente grandes que pueden cubrir un área bastante extensa no pasan de los 100 dólares verdad 50 100 dólares no se consigue en un supermercado obviamente pero si en una mega tienda se consigue por internet a través de amazon o a sitios así y son muy muy buenos porque ayudan al paciente a evitar la exposición una recomendación muy importante para que toda la gente que nos está viendo en este momento en puerto rico en especial puedan protegerse de este fenómeno que según nos indica el doctor va a durar hasta el próximo jueves a más tardar viernes en la isla doctor la intención de estas interacciones que nosotros tenemos en la revista medicina y salud pública con toda la comunidad médica y científica es acercar a la comunidad precisamente a ese conocimiento y estoy seguro que usted pues desde su desde su posición de catedrático pues para usted será un placer quiero que la gente pronto se acerque más a su a su oficio a lo que usted hace contándole específicamente cómo es que ustedes hacen esas mediciones eso lo hace una máquina luego lo hace un computador es una persona cómo hacen eso sí este desafortunadamente es un trabajo que toma mucho tiempo es un trabajo un poquito intenso en trabajo verdad porque si bien en la toma de la muestra es algo sencillo está relativamente fácil de hacer es un equipo volumétrico que succiona 10 litros de aire por minuto que es lo que una persona respira por minuto así que sería equivalente a tener un pulmón generalmente se pone en la azotea del edificio en nuestro estado ubicado en el reciente de ciencia médica en la azotea en el piso 10 tenemos otra estación también que empezó hace seis meses que la estación de caguas que está en el centro de la ciudad en la corporación sanos de caguas así que ese equipo es como una veleta verdad se orienta con el viento succiona por un orificio entre el aire impacta una laminilla de microscopio que está cubierta de silicona así que todo el particulados de las 24 horas de la del estudio se colecta en una laminilla esta laminilla se cambia todos los días diariamente 24 7 y se lleva el microscopio y ahí es que empieza el trabajo que consiste en contar diferentes campos de la laminilla en una forma de una transverso a lo largo de la laminilla 12 campos se cuentan cada dos horas y el 140 es 12 14 campos de cada cada hora cada tiempo de lectura o sea que son en total 144 lecturas al microscopio con el objetivo de 100x y no solamente es contar hay que diferenciar si es un polen de árbol o de grama de maleza el tipo de hongo que es todo eso conlleva tiempo ahora una lectura de una laminilla diaria puede tomar entre media hora como hoy que prácticamente no había esporas hasta dos horas o tres horas cuando hay muchas esporas así que ese es el cuello de botella para este tipo de trabajo esa parte que no es mecanizada que hay que hacerla al microscopio que hay que tener mucha paciencia verdad para contar cada una de esas partículas al microscopio afortunadamente tenemos un programado que nos hizo el ingeniero alcides al bebar el esposo de la doctora elizabeth quintero que es de colombia y ellos hicieron un programado que permite con la computadora contar directamente las esporas y entonces es más fácil que cuando empezamos que era básicamente con palitos verdad a mano contando cada uno de los y lo cual tomaba aún más tiempo así que estamos del burro al jet saltamos rapidísimo pero aún así sigue siendo muy intenso el trabajo por ejemplo ahora que tenemos dos estaciones pues es el doble de trabajo y también la mecánica de hacer llegar la laminilla al laboratorio es complicada verdad no es tan fácil y yo quisiera eventualmente tener una red de estaciones para puerto rico la próxima que estoy pensando es en ponte verdad porque ponte pienso que nos daría una idea de cómo es el sur de puerto rico en cuanto a alergenos así que tendríamos caguas san juan y ponte para poder estudiar toda la isla completa de sur a norte mis sueños verdad esos son mis sueños gracias y ojalá se logre pronto doctor y quería que usted hiciera esta explicación precisamente para acercar a la gente que nos escucha a ese trabajo arduo que ustedes hacen porque con base en eso le hago la próxima pregunta para que la gente esté totalmente tranquila y segura de esas recomendaciones que hacen ustedes a través de su trabajo y es doctor usted iniciaba la entrevista contándonos que la prevalencia de asma en la isla es bien alta precisamente por las condiciones del aire quiero preguntarle ya no solamente por el asma sino por otras condiciones respiratorias que se generan del ambiente ok como bueno ya sabemos que el polvo de áfrica es otro otro fenómeno verdad no están pensando como en infecciones por hongos o algo así o alguna otra condición respiratoria que se pueda generar por el medio ambiente o que empeore por el medio ambiente bueno definitivamente la contaminación química verdad la contaminación por el problema de las cenizas que hay en el sur es un problema serio que yo me imagino como vemos mucho hoyín acá en san juan por el tránsito vehicular pues esos son también elementos que irritan el sistema respiratorio y que pueden desencadenar el asma también la contaminación ambiental verdad con productos antropogénica o generada por nosotros cuando usamos el automóvil las fábricas la construcción y las cenizas allá en el sur doctor pues muy agradecidos desde la revista medicina y salud pública por su tiempo sabemos que pues es bastante apretada en más sentidas como estos de estos fenómenos que se nos están presentando en la isla quiero preguntarle si quiere añadir algo más para la gente que nos está escuchando bueno yo quisiera así gracias por la oportunidad yo quería decirles que tenemos una aplicación verdad que se llama total con doble a total que permite bajar la información directamente al celular verdad así que ustedes pueden recibir es una aplicación gratuita está disponible para android y para iphone y pueden bajarla en las tiendas verdad y pueden usar esa información para manejar sus condiciones respiratorias y que también tenemos una página que se llama alergia a hongos en facebook que es una página muy útil además de 26 mil seguidores y ellos consideran que es vital para ellos poder manejar su situación de asma y alergias así que esos son los dos productos entre comillas verdad que tenemos para ustedes para mejorar la salud de puerto rico pues doctor muy muy importantes las recomendaciones para toda la gente que nos está escuchando y en especial para la gente que tiene alguna condición respiratoria le agradezco mucho su tiempo doctor gracias a toda la gente que nos está viendo en este momento y recuerden seguirnos bajo el arroba en nuestras redes sociales arroba revista msp doctor mil gracias y hasta una próxima oportunidad gracias por invitación buen día y